...con reconocida trayectoria, solvencia, moral y dinamismo envidiable. Ella está presidiendo el Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Cidadón, de BINDER, en la Agencia Regional para el Desarrollo, presidenta de la Asociación Específica Prometora de la Niñez y Adolescencia de Pérez Cidadón, es accionista de la UCI, también lideresa religiosa, trabaja en el hogar de Italia, Casa de la Mujer, entre otros grupos. Doña Ruth, este aplauso es para usted y todas las instituciones. Gracias. Buenas tardes, realmente, de verdad que ha sido una enorme sorpresa, agradable, que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Ese reconocimiento no es exclusivo y solamente para mi persona, lo recibo en nombre de muchas personas que hemos apoyado y que hemos luchado por la niñez y la adolescencia de este canto. Con todo el amor, con toda la ilusión de ver que realmente a estas alturas solo me queda una satisfacción, de que se está pasando la responsabilidad, que se está pasando el compromiso, que muchísimas personas lo están asumiendo porque es un trabajo de comodidad, de lucha, y que la semilla que se ha separado está surgiendo y está dando a los productos. Eso nos llena a todos de esa gran alegría de que ese trabajo no ha sido en vano y que muchos y que ustedes por algo están aquí, porque han tenido en sus corazones y tienen esa semilla del servicio y esa semilla de sacar adelante nuestra niñez y nuestra juventud. Así que, más bien bendiciones para ustedes y gracias por ese esfuerzo. A todas las instituciones también, un abrazo muy cariñoso para cada uno. Que Dios los bendiga de verdad en todo corazón. De esta manera se dio un reconocimiento a una mujer ejemplar, quien siempre está dispuesta a ayudar. Ella es doña Luz Rodríguez, quien ha formado y sigue integrando una serie de organizaciones sociales en Pérez Celedón. Una mujer con un gran liderazgo y humanidad. Realmente ha sido una sorpresa, verdad, de todos los grupos, las instituciones, los compañeros, por ese reconocimiento que realmente no lo esperaba y no es esa la intención de un trabajo, pero sí se agradece también profundamente porque, pues sí, es la labor que uno ha hecho y ha tratado de hacerla de la mejor forma durante mucho tiempo. Y así que es una gracia y una bendición del Señor. Bueno, y tendremos doña Luz por muchísimo rato, ¿verdad? Esa es la fe, de poder seguir colaborando, de poder seguir aportando, ¿verdad? Que esa es la idea de que todos podamos aportar un poquito, sobre todo en favor de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que son el presente de este país y el futuro también. Entonces eso, pues también es muy satisfactorio. Este reconocimiento fue brindado durante la presentación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 por parte del Patronato Nacional de la Infancia en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, este 20 de mayo.